Yeah, 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 yeah Keep it real, son Keep it real, son Yeah, yeah, yeah Keep it real, son Yeah, yeah, yeah Estoy escribiendo pa' llegar al fin de mes Muchos son videntes pero no lo pueden ver Hecho por amor, me siento bien Preso entre barras que no me dan de comer Subí el volumen, estamos cerca de las nubes Quemando todo y a los discos quitándole polvo No soy de derecha ni de izquierda Tampoco nueva o vieja escuela Acá no hay mar, pero suenan las sirenas Difícil ganarle al puto sistema El dinero está en los bancos Mi patrimonio hasta las bolas de aplausos ¿Qué me quieren decir? Yo no quiero sobrar Mucha excusa cuando solo hay un camino pa' llegar La misión es mantener el sonido original Sin otro particular Se despide de su daño, adicto al boom, bam Hay que mantenerlo puro clásico como un reloj Adicto al sonido de fondo Un rap estricto coleccionando ritmos Músicas antiguas que destilan los samples de mi vida Yes, 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 una expedición respetando textos Vuelo sin perder de vista el suelo Traigo esta mierda cruda Sin domesticar, anti-pilot top gal Con cada barra que ventilo quito unos cuantos suspiros Y mis mensajes no quedan en visto Rimas, cañes, ganar, vino Pa' pillarlo más de 26 sentidos Castillo fácil, todos tus adjetivos Ojito a los que se quieren pasar de vivo Este es el retorno del boom, bam, sudaka Que pasa, criado para hacer brillar palabras Es tremenda la adicción Cuando levo mi voz en un micrófono Este sonido es un regalo para oídos que están arcos Esto es material pesado Pa' su deleite auditivo, hermano La misión es mantener esta mierda original Con una peli de Juan Viajar a los noventa y contarte qué tal Hay que mantenerlo puro clásico como un reloj Gracias yo, adicto a sonido de fondo Un rap estricto coleccionando ritmo Músicas antiguas que destilan los samples de mi vida Yes, yes, yeah Una expedición respetando textos Vuelo sin perder de vista el suelo Yes, yes, que me vengan a buscar Estoy nadando Entredijo de segunda mano Voy dejando rastro por si acaso Paro para no subir demasiado Trato mental refinado Rollo cinematográfico Lejos de los comentarios A veinticuatro cuadros por segundo Lo lleno de humo Me salto el desayuno para ir a buscar Un sonido al que rendirle culto Sin brujo, crudo a los tumbos Hay que mantenerlo puro clásico como un reloj Gracias yo, adicto al sonido de fondo Rap estricto coleccionando ritmo Músicas antiguas que destilan los samples de mi vida Yes, yes, yeah Una expedición respetando textos Vuelo sin perder de vista el suelo Hay que mantenerlo puro clásico como un reloj Gracias yo, adicto al sonido de fondo Rap estricto coleccionando ritmo Músicas antiguas que destilan los samples de mi vida Yes, yes, yeah Una expedición respetando textos Vuelo sin perder de vista el suelo Músicas antiguas que destilan los samples de mi vida